Bienvenidos a esta nueva edición de Mejora Contina. Hoy nos acompaña Diego Torres, presidente de Torres e Hijos Sociedad Anónima. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, una empresa con muchos años, empresa familiar. ¿Cómo inició este proyecto? Bueno, pero esto lo hice mi papá con su hermano, hace muchísimos años, año 1960 creo, con Coros Torres. Y después se forma la parte de Torres e Hijos, que es la parte industrial, donde empiezan a hacer la parte de espuma. Empezamos a producir espuma por el etano para hacer colchones. Y bueno, nosotros ingresamos los hijos. Hoy somos tres hermanos que estamos trabajando, Cecilia, Juan Pablo y yo. Estamos al frente de la parte de dirección de la empresa. Y bueno, fuimos creciendo lentamente, como cualquier empresa, cualquier pyme familiar, diríamos. Y bien, bien, el proyecto sigue manteniendo las mismas ideas de lo que fue los fundadores anteriores, que papá sigue estando en la empresa, por supuesto, adaptándose a los tiempos de cada cosa, ¿no? Pero eso es un poco el inicio, ¿no? ¿Y cómo fue este traspaso generacional? Muy bien, muy tranquilo. Yo, mi papá fue muy generoso en ese sentido. Cuando nosotros empezamos a manejar la empresa, darnos libertad absoluta en el manejo. Nunca nos cuartó ni nos impuso tipos, sino que nosotros dejáramos, hiciéramos las cosas a nuestra forma. Y creo que fue una buena combinación porque nosotros también tranquilos trabajábamos en aquella época, sabiendo que teníamos un poco la voz de la experiencia, pero también toda la innovación que tiene la gente joven en su momento, ¿no? Y eso creo que fue muy sano para la empresa. ¿Cómo se gestiona una empresa de estas características? Bueno, hoy nos ayuda mucho la comunicación. Yo creo que a nosotros nos cambió muchísimo desde la comunicación, desde la tecnología, de tener hoy acceso directo a cada punto de venta. Tenemos muchas sucursales de venta mayorista, de posibilidades de distribución que tenemos en Resistencia, en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba y en Mendoza. Y a futuro, a corto plazo, si Dios quiere, en la zona del NOA, lo que sería Tucumán, para abastecer en el noroeste, ¿no? Y eso nosotros lo podemos hacer hoy porque tenemos una conectividad permanente con nuestras sucursales. Hoy las sucursales trabajan online con nosotros, uno está viendo qué está pasando. Y después con un equipo de gente, que gracias a Dios es muy bueno, que nos acompaña, que está muy identificada con la marca. Gente que tiene muchos años, nosotros tenemos empleados o colaboradores que tienen 30 años a trabajar en la empresa, en la parte de planta y algunas personas en la parte administrativa. Entonces, es bastante más sencillo el acompañamiento desde ese sector. Lo más difícil después viene toda la parte financiera, impositiva, va a encontrarse con las trabas que el Estado nos pone, no sé si queriendo o no, pero están. Esa es la parte más compleja, ¿no? ¿Y realizan actividades para lograr esta identificación con la empresa? Sí, más o menos. Vamos mejorando también en eso porque también fue un aprendizaje que nosotros tuvimos que ir haciendo. Hoy tenemos un departamento de recursos humanos que está trabajando muy bien. y la cantidad de gente que fue incorporándose en estos últimos años fue para nosotros también una sorpresa, ¿no? Así que sí, vamos haciendo actividades con la parte de la gente de venta, con la parte de la gente de planta, donde la gente se siente orgullosa de trabajar en una empresa de este tipo en una provincia como la nuestra. Nosotros estamos haciendo un producto que no es un producto tradicional, o sea, no estamos haciendo ni hierba, ni madera, ni tabaco, ningún producto de la zona, diríamos. Es un producto industrial que está lejos de los centros de consumo y hoy vendemos en toda la Argentina, desde Ushuaia hasta Misiones, todo el país. Entonces, nosotros intentamos siempre transmitirle a nuestro personal que está en una empresa que tiene características propias importantes y que tiene que sentirse orgulloso de eso. No es fácil manejar desde una provincia chica como la nuestra y poder estar después peleando en el buen sentido con empresas que están instaladas en Buenos Aires o en Córdoba, que son las provincias grandes, que tienen un montón de cuestiones a favor. Desde la parte logística, desde recursos humanos, es complicado desde acá, ¿no? Y lo fuimos venciendo a todas esas barreras y estamos contentos por eso fundamentalmente. Más allá de los resultados económicos, que son obviamente importes fundamentales, pero también de decir, podemos hacer cosas desde acá fuera de lo tradicional. ¿Y cómo manejan, comentaste, los distintos sucursales? ¿En realidad trabajan con sucursales o con franquicias? No, lo que son sucursales, que nosotros decimos sucursales, son centros de distribución. Nosotros vendemos exclusivamente a minoristas, no vendemos al público. Sí tenemos después comercios, negocios, que en algunos casos fuimos a algunos distribuciendo los para que sean franquicias y que vendan la marca exclusiva nuestra, la marca Taurus, o sea, la exclusiva en el negocio, y dándole un apoyo desde acá, ¿no es cierto? Está en desarrollo, venimos ahí armando, no es sencillo armar una franquicia, pero es un paso que pretendemos dar, creemos que es importante, porque vamos a poder, digamos, manejar la imagen que queremos, el tipo de producto que queremos insertar en el mercado desde las franquicias, más que dependiendo un poco de lo que el cliente compre de forma tradicional, ¿no? ¿Cómo se fueron adaptando a estas nuevas herramientas también que se utilizan para llegar al mercado? Bueno, todo lo que es tecnología son los pasos más difíciles, por lo menos para mí, donde estamos aprendiendo, eso sí que es aprender día a día, pero sabiendo que el camino no hay otro, o sea, la venta por internet, diríamos, ya es un hecho que no para de crecer, y bueno, estamos trabajando para ir hacia ese camino, con gente profesional en eso, yo no lo conozco, o sea, que vamos a ir poniendo colaboradores que nos sepan guiar y adaptar cómo hacerlo, pero el proyecto está encaminado en ese sentido, sin ninguna duda, y vamos a tener que trabajar a adaptarnos como nos va a pasar a nosotros, le va a pasar a nuestros competidores, o sea, que quien se adapte más rápido y mejor, tendrá más éxito, ¿no? Y en esto, ¿cómo es la venta? ¿A través de qué plataformas se utilizan, o se va a innovar ahora que no estén utilizando actualmente? Bueno, la empezamos a utilizar desde... Nosotros como no vendemos al público, tampoco lo vamos a hacer a través de internet, lo que estamos haciendo es trabajar con clientes que usen esos canales. Entonces, por ejemplo, tenemos un cliente que actualmente está trabajando en lo que es Misiones Online, en CompreMisiones, ¿no? Bueno, de ese tipo vamos a tener replicado en un montón de plataformas, hoy es CompreMisiones, otro será Mercado Libre, otro será el que sea, y nosotros tendremos que ir dándole el servicio a ese cliente para poder hacer la entrega de los productos en distintos lugares, el producto nuestro es un producto que el flete no es una cosa sencilla, no vendemos una licuadora, vendemos un colchón, con somier, con las patitas, tiene un montón de componentes, y entonces todo eso, y ocupa mucho espacio fundamentalmente. Entonces el cliente necesita una ayuda y un servicio que nosotros vamos a tener que articular para poder hacerlo. De esa manera creemos que vamos a hacer. Después la empresa tendrá que ir viendo de qué forma, sin atacar, diríamos, a su principal fuente, que son los clientes nuestros, que no hagamos una competencia interna, ¿no? Desde la fárrica yo no puedo salir a vender al consumidor teniendo gente que representa nuestro producto y lo cuida. Es que tenemos que ahí cuidar un poquito de no ser un poco las dos cosas. ¿Cómo manejan la innovación dentro de la empresa? La innovación en productos está en mis hermanos Juan Pablo fundamentalmente, que es el que va trayendo innovación en la parte tecnológica para hacer un producto, hasta el diseño de productos. Después tenemos ingenieros industriales que también nos ayudan en eso, obviamente. Y todo lo que es imagen, la gente de diseño, de marketing fundamentalmente, y está en la parte de marketing. Pero la innovación tecnológica de hacer el producto es, más que nada, Juan Pablo, con las maquinarias que vamos incorporando, para hacer un colchón distinto, más lindo, más moderno, hay maquinarias que son las que hay que incorporar, que son maquinarias que normalmente son todas importadas, tienen costos bastante elevados, lamentablemente, pero no nos queda otra. Si no se nota que el producto no es un producto de última tecnología, sino un producto atrasado, digamos, en ese sentido. Claro, en esto hay tendencias que siguen. Sí, bueno, vamos a ferias en el exterior a ver qué es lo que se está haciendo en el mundo, tipos de tela, más o menos qué colores se están empezando a utilizar. Hay innovaciones pequeñas, porque el colchón parece que no, pero tiene cuestiones, hasta la cuestión de moda también, ¿no? Tipos de tela, tipos de colores, estampados y demás, que van variando de temporada a temporada. No temporada a temporada, pero a 4 o 5 años uno ve una mutación en los productos. Bueno, vamos aprendiendo y viendo qué es lo que está. Intentamos siempre trabajar mucho en la parte de diseño, hacer productos de vanguardia, productos que se salgan un poco de lo tradicional para marcar una diferencia. Y creemos que tenemos, por ejemplo, hoy una línea que se llama Concept Design, que es una línea que se basa en eso, en el concepto de diseño, con gente especializada en diseño. Y hemos sacado 4 productos distintivos. En su momento han sido los primeros. Hoy nos han plagiado bastante, pero bueno, pero no importa. El primer producto fuimos nosotros y quedó muy bien. Y la verdad que nos dio un resultado muy bueno. Porque hay que buscar una manera de distinguirse en un mercado tan muy competitivo y donde no hay tanto para inventar, entonces, en la parte de diseño, ¿no? Entonces, trabajar y poder desarrollar algo distinto es muy bueno. ¿Y cómo trabajan con los proveedores? ¿Con 100 proveedores locales, nacionales? Los proveedores del 95% son de Buenos Aires, porque son productores químicos, alambre, que hay uno solo en la Argentina. Los telares también son todos. O sea, lo que compramos acá es poco y nada. Gracias a Dios empezó a poquito comprar algo de plástico, el etileno, las patitas de madera, la madera para los somieros, obviamente. Pero después el resto es todo de Buenos Aires. Lamentablemente no hay mucha industria. Misiones tiene poca industria de nuestro tipo. Entonces, no hay mucho para comprar. Pero es todo de Buenos Aires. Buenos Aires y Córdoba. También ampliaron hacia una nueva unidad estratégica de negocio que es Indigo. Concept Design, que deja un poco los colchones para entrar por otro rubro al hogar. Así es. Siempre buscando el confort, ¿no? Que es nuestro... donde hemos criado. Sí, el proyecto de Indigo es una fárrica de sillones que está andando muy bien, avanzando muy bien. En la planta nosotros tenemos un espacio muy grande, gracias a Dios. Entonces hicimos una planta con sillones y el sillón a nosotros nos permite atacar un mercado que estaba fuera del dormitorio, ¿no? Nosotros teníamos todo lo que era el dormitorio. Bueno, nos corrimos un poquito y vamos también un poco al living, a la sala y demás de las casas. Y los sillones estamos con modelos muy lindos, muy de vanguardia, con telas muy buenas. Y la verdad que es un proyecto, un desafío lindo. También estamos siempre con un problema de logística y de flete, porque siempre se nos ocurre hacer productos grandes y de emisiones. Pero bueno, tuvimos una situación muy buena en el mercado. Los clientes nos fueron corrigiendo en los problemas que uno tiene cuando empieza a sacar cualquier proyecto nuevo. Pero la verdad que está muy bien encaminado. Viene muy bien, participamos en exposiciones. Las exposiciones nos han dado mucha visualización. Digamos, la gente nos ve, nos conoce, empiezan a interagir. Y la verdad que las redes ni hablar. Entonces, bueno, es bien. ¿Se consiguen también a través de las mismas sucursales? ¿Cómo trabajan la distribución de los sillones? La misma plataforma que con los colchones. Se vende todo a través de negocios, de los que son molerías, colchonerías, casas electrodomésticos. Desde los siete distribuciones nuestros, que están en los que tenemos hoy, donde tenemos algo de stock. Y el sillón es distinto al colchón. Porque cada sillón tenemos más de ciento y pico de modelos de tela. Entonces hay una variedad enorme. Son 18, 20 modelos de sillones y cien y pico de tela. O sea que la variedad es enorme. Tenemos a una base de stock en cada centro de distribución y la gente, y después el consumidor, no consumidor, no, perdón. El negocio va pidiendo lo que va necesitando, pero con una demora corta. Pero la misma plataforma de venta y de entrega que los colchones. ¿Cuál fue el momento crítico de la empresa en lo largo de estos años? ¿Un momento crítico? Dijeron, aquí... El 2001, 2002. Fue lo peor. Ahí sí nos planteamos. Pero bueno, salimos también... Eso es que se dice que en las crisis hay oportunidades. Creo que fue eso. Porque era dar un... Era barajada de nuevo. Estaba toda la economía del país destrozada. Se vendía todo de contado. Los bancos estaban un desastre. Entonces los mercados nuestros cercanos estaban muy mal. Y en ese momento habíamos recién teniendo la idea de ir a trabajar a trabajar a la zona de Buenos Aires. Y bueno, le pusimos más fuerza en ese momento a esa zona con algunas estrategias que en ese momento nos permitía dar un poquito de plazo. Que era una locura dar plazo. El dólar pasaba todos los días la subida a 10, a 20 centavos diarios. Y nos fue bien. Nos recepcionó muy bien la gente. Pero fue un momento muy crítico, muy difícil. Creo que haber sido siempre una empresa moderada, diría yo, nos ayudó a soportar esa crisis. Muchos de los empleados nuestros nos apoyaron un montón. Entendieron las situaciones que se estaban pasando. Y bueno, pero fue muy, muy, muy feo. Muy feo. No nos llegaron a lograr sacar el ánimo, pero estuvieron así. El gobierno nos dio... La verdad que fue muy duro para todos. Sobre todo nosotros dependemos mucho de productos que están muy de la mano del valor del dólar. Entonces cualquier movimiento fuerte al dólar nos afecta mucho. ¿Cuál es el objetivo que tienen a mediano o largo plazo? Bueno, nosotros tenemos que crecer fundamentalmente en zonas, ¿no? Y fortalecernos en esas zonas. Después, desde la empresa, acercarnos al consumidor final sin herir, diríamos, al representante nuestro. Entender que nos estamos acercando para tener información, para saber lo que el cliente necesita. No para ir a venderlo únicamente, sino para darle un servicio, para conocerlo. Porque al no tener un contacto directo nosotros, siendo solamente fábrica, todo lo que aprendemos y sabemos nos dicen nuestros representantes. Entonces poder acercarnos para tener un mano a mano nos parece interesante. En algún momento, intentar, cuando el cambio permita, ver si se puede hacer algo a nivel del exterior. Pero fundamentalmente enfocarnos hoy en crecer en zonas. Tenemos mucho por hacer en la zona del NOA, mucho por hacer en la Patagonia, que estamos trabajando muy bien. Nosotros vendemos hoy en toda la zona del sur, en Ushuaia, en Comodoro, en Regallego, en Utalco, en todo el país. Pero es una zona que nos falta desarrollarla todavía, sin descuidar, obviamente, lo que tenemos actualmente, ¿no? innovando y estando atento a lo que va pasando en el mercado. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos. Muchas gracias. Hoy nos acompañó Diego Torres, aquí en Mejora Contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!